Adopt me, adopt me, adopt me Que gran juego, ¿verdad? Es más, que gran directo nos marcamos la semana pasada Cuando salió esta maravillosa actualización de las mariquitas Una actualización que según veíamos que iba llegando al juego Nos iba dando cada vez más miedo Nos temíamos lo peor de la actualización Y bueno, pues ya sabéis lo que pasó, ¿no? Si querías una mariquita, tenías que pagar robu Y ya, si querías la mariquita de diamante Ya no tenías que pagar robu Sino que tenías que regalar tu casa Pero no la de Adopt me, la de la vida real Decirle a los dueños de Adopt me Oye, que quiero una mariquita diamante Amigo, ¿me puedes empujar que me he quedado? Amigo, empuja Que me he quedado con la bañera Que no puedo hacer nada Madre mía Encima de que conseguí un objeto que nadie quiere Encima esto está mega bugueado Oye, ¿qué te cuesta empujar un poco la bañera? Bueno, que se ha quedado Que es que no puedo ni empujarla Pero sí, esto se podrá buguear de alguna forma Vamos, bañera Qué horror, qué objeto tan horroroso, por favor Es que ni... Empuja, empuja Amigo, empuja la bañera Pues nada, a ver Volvemos a sacar la bañera Es increíble, todo sale mal, ¿eh? Ya, ya, ya es que todo sale mal Ah, bueno, claro Yo diciéndole a un usuario que empujase Cuando sabemos perfectamente Que en estos servidores la comunicación Vamos a decir que es escasa O más bien nula No existe comunicación Bueno, a lo que iba Esta actualización de las mariquitas Hay que decir que ha traído mucha polémica Nosotros en el directo que hicimos Hay que reconocer que no lo pasamos del todo bien Ya sabéis la cantidad de Robux que me gasté Por intentar conseguir una mariquita de estas Pero bueno, hoy traigo una sorpresa Una sorpresa pero que hay que aclarar cosas Y ahora me entenderéis Así que como siempre Muy a tope porque Comenzamos Muy buenas chicos y chicas Soy Craoves Y hoy os traigo a un ciudadano coreano No es broma Os traigo un nuevo vídeo de Roblox De Adobe Y bueno, como os he contado en la presentación del vídeo Ahora vamos a darle a este hombrecillo Un sándwich Claro que sí Comida Toma un sándwich amigo Para ti Aunque si me dice gracias Tampoco ¿Ve? No me voy a enterar A lo mejor esto es gracias Y no... No lo sé Pero bueno, como os he contado en la presentación de este vídeo Y como visteis en el directo que hice Cuando salió la actualización de Adobe Me gasté muchos Robux Por intentar conseguir esa mariquita de diamante Quería enseñarosla Quería que vieseis como me tocaba Que vieseis como era esa mariquita de diamante Ya se me ha vuelto a buguear Es que vaya chusco de bañera por favor Pero si es que no vale ni para... Ahora Que este sea uno de los vehículos más valorados que hay en el juego Es que parece una broma Pero bueno, a lo que íbamos Ya sabéis que en ese directo Pasé muy buenos momentos aquí Bueno, no tan buenos No nos engañemos Finalmente no conseguí esa mariquita de diamante Tuve que comprar muchas flores Que cada una costaba 200 Robux Y luego solo tenías una probabilidad de 1 de 40 para poder conseguirla ¿Qué pasa? Cuando pasaron un par de días después de esta actualización Los creadores de Adobe dijeron Oye, que os vamos a regalar las mariquitas nosotros a los youtubers oficiales Para que podáis enseñarlo a vuestros suscriptores Claro, y yo pensé Amigo, eso no me lo podías haber dicho antes Que me he dejado aquí media casa Y no solo nos dieron las mariquitas Sino que como vais a ver aquí Nos dieron las mariquitas Mariquita diamante neón O sea, me dieron ya directamente la mariquita diamante de neón Y no solo eso Sino que también me han dado la mariquita diamante de neón Perdón La mariquita de oro de neón Para poder enseñaroslo a vosotros Y tengo que decir que esto me interesa muchísimo Sobre todo la mariquita diamante de neón Porque es una pet que es muy difícil de conseguir Aparte, esta no es la puerta, ¿verdad? Es por aquí Aparte de tener que gastarte muchos robux Para poder conseguir la mariquita de diamante Si encima tienes la mariquita de diamante Pero además neón Es como que es muy valiosa Pero no os dejéis engañar Porque las mariquitas no dejan de ser como las abejas Es lo mismo, nada más que han cambiado la skin Uno es una abeja y otro es una mariquita ¿Y qué pasó con las abejas? Que la abeja reina que encontramos aquí También era súper difícil de conseguir Es más, sigue siendo súper difícil de conseguir Tiene la misma probabilidad Pero las abejas con el paso del tiempo Han perdido mucho, pero que mucho valor La gente ya no las tradea por algo importante Porque a la gente les da un poco igual esas abejas Entonces lo que quiero Ahora que la actualización ha salido hace muy pocos días Quiero intentar cambiar la mariquita de diamante neón Porque ahora, los primeros días antes de salir la actualización Tiene mucho, pero que mucho valor Y según vayan pasando los días Sé que esta mariquita neón diamante Va a perder mucho poder dentro del juego Poco a poco la gente ya no la va a ir queriendo Y eso significa que te la van a tradear por peores cosas Por eso, si puedo cambiarla hoy Por algo guay, la voy a cambiar Quiero ver la gente qué es lo que ofrece Y si ofrecen algo muy potente, lo voy a cambiar Y dicho esto, bueno, pues ya sabéis que me tengo que salir de este servidor Porque en Corea prohibieron los tradeos No se puede tradear en estos servidores Así que encantado, eh, ciudadanos de Corea Un día más, encantado de volver a conoceros Pero me tengo que salir de aquí Ah, pues, pues muy bien No, 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 mira, mira, mira Salimos de aquí y ojo porque nos vamos a encontrar A gente que en qué idioma va a hablar Vuelvo a otro servidor coreano Y este es mi día a día Vamos a volver a salir del juego Ya, ya, por favor Pero ya está En serio, es que no sabéis la cantidad de intentos Que tengo que hacer Para que me meta en un servidor Que se hable en inglés Al menos en inglés, aunque sea Fijaos, eh, que no os miento Que me acaba de meter en otro servidor Y aquí hay más de lo mismo Que si es que aquí no puedo tradear Venga, a salirse otra vez Vale, por fin Ahora sí, ya me ha metido en un servidor En el que, por lo que veo en el chat Hablan en inglés ¡Ojo! Pero que están todos aquí Bueno, 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 bueno Aquí la gente Bueno, bueno, bueno Que aquí la gente es rica Vamos a sacar la mariquita ya Una cosa, una cosa Voy a sacar la mariquita diamante neón Y la voy a dar Porque creo que no tiene para volar Vale, no tiene La voy a dar la poción de volar Porque así es como que adquiere un poquito más de valor Tarde de comer, sí Me voy a subir a ella Así se va a ver mucho más Y vamos a ver si hay alguien interesado en esta mariquita Ya os digo Si me lo cambian por algo fuerte Lo voy a hacer, eh Porque es la típica mascota Que según va pasando el tiempo Va perdiendo mucho valor Pero fijaos Hay muchas cosas aquí Una jirafa mega neón Jirafa mega neón Creo que en Adobe He visto dos o tres en toda mi vida, eh Jirafa mega neón Yo no sé si era necesario Hacer una jirafa mega neón Así que prefiero quedarme Con cuatro jirafas neón Y no hacerla mega neón, eh Me da esa sensación Me voy a quedar aquí quieto A ver si alguien Que por cierto No sé si tengo los tradeos No, no tengo los tradeos Hay todos Y a ver si alguien está interesado En esta mariquita diamante neón Como me salga un buen trade Por favor Es que lo voy a cambiar Ojo, primer tradeo ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? Mira, 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 mira Mira la mariquita neón diamante voladora Una abeja reina voladora No, 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 no Bueno, bueno, ojo Ojo, ojo Cuatro Bueno, 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 bueno O sea, ¿todo esto lo aceptaría? Oh, ¿lo acepta? Bueno El primer tradeo que recibo Y fijaos qué pedazo de tradeo Lo voy a rechazar Porque creo que puedo sacar mejores cosas Pero fijaos el tradeo, eh Es que hay muchísimas mascotas neón Fijaos Un dragón de las sombras mega neón Pero oye, ¿este servidor? Pero aquí que entran los ricos de a dos mil Solo en este servidor Oye, un coreano que soy yo Se ha colado en este servidor, eh Yo me voy a quedar por aquí A ver si, a ver si Alguien me quiere abrir tradeo Porque fijaos el primer tradeo Todo lo que me han ofrecido, eh Ojo, nuevo tradeo Voy a poner la mariquita de diamante neón Y voladora Que no se nos olvide Que también tiene la poción de volar Y vamos a ver qué es lo que nos ofrecen Un dragón Dos dragones Tres dragones Cuatro dragones Un t-rex volador y montable Una mariquita de oro Nada más, lo siento, pero no Es que es increíble Pero habéis visto este servidor Es que hay unas pedazo de mascotas Un cuervo mega neón Es que es impresionante Como consiga sacar algo de esta mariquita diamante Que repito Y de verdad, acordaros de lo que os digo Estos días esta mariquita diamante neón Tiene mucho valor Pero en unos meses Esto no valdrá absolutamente nada Bueno, sí, sí valdrá Pero no tanto como vale ahora Por eso es el momento perfecto Para cambiarla Esto no Esto es un chusco, amigo Un oso mega neón No, 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 no Ojo, nuevo tradeo Vamos a ver Vamos a poner la mariquita Me ofrece Una mariquita rey Mega neón volador y montable Esto creo que lo va a aceptar De momento Esto no lo voy a aceptar En otro momento Sí que lo aceptaría Pero ahora no Pero habéis visto Que son buenas ofertas, eh A ver También os digo Es una mascota Que está guay La mariquita neón Ojo, frost Ojo, frost Ojo, abeja reina neón Ojo, que estamos hablando ya De otras cosas, eh El frost ya sabéis Que tiene mucho valor Vale, nuevo tradeo Vamos a ver Lo que nos ofrece Le pongo la mariquita Kanguro neón Mmm, no Está bien Pero, pero no No está tan bien Y un huevo de navidad Nada No, no, no Esto de momento no Vale, nuevo tradeo Vamos a ver Tengo mucha Ojo, ojo Esto lo acepto Lo acepto Esto creo que lo acepto Lo acepto Esto lo acepto Esto lo acepto Esto lo acepta, eh Le saco un poco más Un frost neón Ojo, ojo Esto es buena Esta es buena oferta Vamos a intentar negociar Se llama Results Vale, Results ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ojo, ojo Por favor Esta, esta oferta Es que no sé si quiere aceptar Es esta, es esta chica de aquí, eh Ah, no, 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 no Es que hay mucho Hay mucho Esa es buena oferta ¿Dónde está? Esa es buena oferta, eh Pero ¿dónde está? Es que para encontrarle ahora Es imposible Es este, es este, es este ¿Dónde estaba aquí? Lo he visto, lo he visto por aquí, aquí ¿Cómo se llama? No, no sé No sé dónde está Es que no sé si estoy seguro De que eso lo querría aceptar Vale, no quiero perder a este, eh No quiero perder a Results Porque eso lo aceptaría Eso, yo creo que lo aceptaría, eh Un dragón frost neón volador Es que lo tengo que aceptar Es que lo tengo que aceptar Mira, mira todo lo que ofrecen aquí, ojo ¿Dónde está Results? ¿Dónde está? Results, Results Es que yo creo que No ha aceptado Porque no quiere, no quiere aceptarlo Quiere que añadas yo algo más Pero vamos a, vamos a preguntar A ver si le encontramos Es que esta tiene frost neón Pero claro, esta no es Es que, lo he visto, lo he visto Ah, dice que iba a añadir ¿Es este? No, 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 no Estoy intentando sacar un poco más Esto es negociar Esto todo el rato es negociar en Adobe Pero como, es que, es que como lo cambié Por eso, creo que he ganado Pero no estoy seguro que él quiera aceptarlo No sé dónde está No sé si está hablando Mira, 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 mira Vale, eh, tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No le veo, no le veo Results, es que no estoy seguro Que quiera aceptar eso, eh No estoy seguro de siquiera aceptar eso Mira, 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 mira Está por aquí, está por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ha hablado, acaba de hablar Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, es este Tiene, tiene un loro meganeón Voy a hablarle, voy a hablarle ¿Quiere un, un, un suricato meganeón? Creo que tengo un suricato meganeón ¿Que quiere un suricato meganeón? Yo creo que tengo un suricato meganeón Espérate que yo tengo Que tengo, ah, no, no Tengo, tengo neón solo Tengo neón, tengo neón A ver, a ver, a ver Un segundo, un segundo, un segundo Oye, a ver, Results Results, ¿qué es lo que quiere? Oh, creo que se lo está cambiando a esta, a esta chica ¿Pero qué es lo que quiere, Results? Quiero hablar contigo, Results Hablemos de negocios, Results Vale, a todo esto tengo una otra vez ¡Ojo! Un búho neón volador y montable Dios mío, las cosas que están ofreciendo por la mariquita Es el momento de cambiarla, eh Es el momento perfecto de cambiarla Quiero hablar con Results antes ¿Esto lo acepta? Voy a rechazar, me voy a hacer el fuerte Me voy a hacer el fuerte y voy a rechazar Le estoy preguntando a Results Que qué mascota está buscando De momento me han ofrecido Un dragón Frost neón volador y montable Y un búho neón volador y montable No estoy seguro si eso lo aceptarían o no Pero lo han ofrecido Aunque a lo mejor querían que añadiese yo algo más Disfruta de mi Frost neón Ah, eh, eh, escucha, escucha Ey, ey, espera, 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 Results Espera, acéptame, Results ¿Qué mascota busca, Results? Mira, mira, te pongo, te pongo esto No buscas, eh, eh No buscas de estos, no buscas de... ¿Qué, qué busca, Results? ¿Results, qué es lo que busca? Le estoy preguntando que qué mascota quiere Y dice que no lo sabe Va de dar un dragón Frost ¡Ese era mi dragón Frost! Por una estrella Yo tradé el dragón Frost O sea, me hubiese cambiado... Ah, pero se lo ha cambiado por muchísimas cosas El dragón Frost se lo ha cambiado por muchas cosas Yo creo que esa oferta no me la iba a aceptar Tengo que decir que me está costando más de lo que pensaba A ver, sí que es cierto que lo puedo tradar por muchas cosas que me están ofreciendo Como por ejemplo, pues esto Que aquí, vale, hay un dragón diamante La estrella quizá Pero mira, la estrella la ha quitado Estoy buscando todo el rato Frost Dragon Búhos Cuervos Incluso, a ver, yo sé que un dragón de las sombras es imposible Pero si cae Sé que estoy pidiendo demasiado Lo que pasa es que yo hoy venía con esa intención Y es que si esa oferta la encontrase La tendría que encontrar ahora, estos días, esta semana Porque luego con esa pérdida de valor Que va a tener esta marijita Ya sí que sería imposible Tengo que decir que en estas cuatro horas más o menos que llevo grabadas de vídeo Lo que más ofrece Que por ejemplo, este gato neón volador y montable es buena oferta Pero obviamente lo ha quitado Lo que más ofrece son tortugas neón Y no quiero hacerlo en este vídeo Antes de nada, os quiero preguntar ¿Aceptaría estar una mariquita neón y diamante Por esa tortuga neón voladora y montable normalmente Que me ofrecen a mí? Dejadme en comentarios qué pensáis ¿Por qué creéis que lo tengo que cambiar? Si por esa tortuga neón Porque me tengo que dar mucha prisa Y probablemente esta mariquita neón diamante La termine cambiando fuera de cámaras Dependiendo de lo que me digáis ¿Qué pensabas? ¿Que iba a salir el crowd de siempre? Pues no, porque ya sabes que este canal es imprevisible El vídeo ha terminado, sí Pero por ejemplo, ya has apretado el botón de suscribirte Si no lo has apretado y quieres apretarle Pues aprietas, si es gratis Si no, pues ya sabes, tampoco pasa nada Que no me quieres volver a ver en la vida Pues tampoco pasa nada Y aquí tienes un vídeo por si me quieres seguir viendo No voy a volver con lo de siempre Con lo de choca y demás Porque ya sé que no me vas a chocar Choca